... Continuamos en este noticiero de verano y nos encontramos en un lugar muy particular de la ciudad de Totoras con este proyecto de las lentejas y estamos junto a Uriel Bernardi, encargado de Medio Ambiente de la Municipalidad. ¿Cómo estás, Uri? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Una visita muy especial en el día de hoy, más allá de que ya conocen lo que se está haciendo aquí en Totoras, pero vienen a corroborar de que todo esté de la mejor manera. ¿Qué tal? Sí, a corroborar y bueno, hoy nos visita nuevamente Eric desde Estados Unidos. Ellos están trabajando en colaboración con Mamagrande, que es la empresa que nos trajo la idea a la localidad y bueno, vienen a no solo supervisar, sino seguir compartiendo la información que están manejando, evaluando las nuevas metodologías de evaluación que van a llevar a cabo y bueno, y compartiendo las ideas y los avances con la empresa Mamagrande. Recordemos el efecto que tienen estas lentejas aquí en Totoras, algo que se impulsa como un proyecto, podríamos decir, el primero en la provincia de Santa Fe. Sí, en la provincia y en el país también, en esta modalidad que estamos implementando, bueno, básicamente es primero aportar al saneamiento ambiental del tratamiento y el predio en general de tratamiento de fuentes cloacales y en una segunda etapa el potencial aprovechamiento de estas lentejas para producción de alimento animal o biocombustible. Entonces, todavía estamos en aplicación de la primera etapa, algo que nos está costando bastante en adaptación de infraestructura, porque bueno, el predio no estaba pensado para la aplicación de esta idea y entonces manipular el desplazamiento y la reproducción de las lentejas en las lagunas de la superficie que tenemos nos está resultando bastante dificultoso. Pero bueno, acá tenemos los pequeños canalones de ensayo donde recién los especialistas estaban observando cómo se evidencia que el tratamiento realmente funciona y muy bien. Uriel, ¿y quién nos acompaña en el día de hoy? Bueno, de Mamagrande tenemos a Eduardo Mercovich, que es uno de los socios fundadores y bueno, está solamente él en representación de la empresa y también nos va a hacer de traductor con Eric Lamb, que es representante de la Universidad de Ratchers de Estados Unidos y bueno, vino con su grupo de colaboradores. Gracias Uri. Vamos a hablar con Eduardo, le damos la bienvenida nuevamente aquí a la ciudad de Totoras. Decimos que nuestra ciudad es un poco lo que en este caso abre las puertas para que este proyecto resurja y para que ustedes también puedan evaluar lo que generan las lentejas aquí. Básicamente el proceso es la primera vez que se aplica así en el mundo y junta dos procesos que hasta ahora estaban separados. Uno es la limpieza del agua y el otro es la generación de biomasa, o sea cantidad de plantas verdes, digamos, para un uso posterior industrial, como decía Uriel. Hay un montón de posibilidades desde simplemente fertilizante, comida para animales, combustible de origen renovable y no contaminante y otras cosas más todavía. Está muy bueno esto porque es una manera de cuidar el medio ambiente, algo que se está pregonando con los factores de cambio climático y demás. Cuidar el medio ambiente es cuidarnos a nosotros. Nosotros también somos parte del medio ambiente. Si no limpiamos el agua, nosotros la vamos a volver a tomar en alguna otra parte del río, más arriba o más abajo. Así que sí, cuidarnos, cuidar el medio ambiente es cuidarnos a nosotros. Es un cuidado entendido en general para la vida donde estamos nosotros también. En este caso, la parte estrictamente vinculada al tratamiento de fluentes cloocales, y me parece que es algo que vale la pena destacar, tiene como contralor, digamos, a las autoridades de agua y saneamiento de la provincia. O sea, no es que nosotros, o incluso la municipalidad, dice que el agua está más limpia, sino que lo dice el organismo responsable de hacer estas medidas. Eso está muy bien porque es una verificación de un tercero independiente de que el método efectivamente está funcionando. Pero ese verde no son algas, no huele mal, eso es algo que si pudiera estar que verían, pero además lo importante es que si uno mueve esto y puede ver el agua que está abajo, el agua está muy limpia. Y esto es de cloaca. Y esto viene de cloaca. Es la misma de la laguna. Es la misma de la laguna. Una réplica, digamos, más chiquita. Estos canales se llenan con agua de la laguna, así que pueden ver, bueno, rápidamente las plantas cubren la superficie, pero es agua muy límpida, se puede ver el cartel, aunque está unos cuantos centímetros bajo la superficie. En cambio, si uno hace esto en el inicio de la laguna, uno apenas hace así ya no se ve nada. Que es uno de los efectos que buscan con este proyecto. Exactamente. Proyecto. Es la limpieza. Limpiar el agua y después usar lo que genera la lente. Exactamente. El doble. Se ve el agua limpia. Impacto, sí. Es bien claro, ¿sí? Y todo esto que crece acá, ¿sí? Si uno lo saca, esta planta, acá hay dos especies, estas chiquititas, muy chiquititas, y estas un poquito más grandes. Son de dos géneros distintos, bueno, no importa, hay un montón de biología de plantas atrás, pero lo importante es que crecen muy, muy rápido, si uno sacara, si querés ver todo el canal, si uno sacara la mitad de todo lo que hay en este canal, dos días más tarde está otra vez todo lleno. Se reproduce. Muy rápido. Muy rápido. ¿Y cuál es la dificultad por ahora que encuentran más importante en la escala de las lagunas? El viento. El viento principal. Que se vuelan, digamos, entonces no llegan a reproducir. Se reproducen, pero se reproducen mucho menos, porque el viento las corre, las aprieta, y cuando están apretadas, paran de crecer. No pueden crecer. Ok, entonces quedan, tenemos mucha superficie, pero quedan todas aplastadas contra una esquina, y entonces no crecen. Y también hubo episodio con los patos, ¿puede ser? Sí, se empezaron. En inglés, estas plantas se llaman maleza de pato, porque a los patos les encanta, así que se meten acá, abren el pico, y empiezan a nadar comiendo todo lo que van encontrando adelante. Entonces ahí sacan. Hay que sacarlos, con ruido, limpiando los bordes de la laguna y otras cosas más, logramos finalmente sacarlos. Bueno, sin matarlos. Eduardo, ¿cómo se implementa esto aquí en Totoras y en nuestro país a través de Mamá Grande? Hemos hecho un acuerdo acá, gracias a Uriel y al intendente, en el cual, digamos, la municipalidad, o todo en realidad en la ciudad de Totoras, pone toda esta infraestructura a disposición. Nosotros agregamos todo el conocimiento, desde científico hasta práctico, que va desde cómo se maneja el sistema hasta cómo se cosechan después estas plantitas. Y juntos estamos llevando para adelante esto, que es el piloto, nuestro primer piloto de escala real ya, pero además es, como decíamos, la primera vez en el país y en el mundo prácticamente que se hace. ¿Cuál es el objetivo que se proponen desde la empresa? Nosotros somos una empresa social. Nuestro objetivo es mejorar nuestro ambiente, porque de nuevo eso es ayudarnos a nosotros mismos, generar trabajo también, y ir reemplazando fuentes de energía y de materiales que hoy en día son fósiles y se acaban. La discusión de si tenemos para 25 años o 30 años o 20 es una discusión bastante poco relevante. Lo que sabemos es que se va a terminar y pronto. Entonces, empezar a trabajar así, que no es más que aprender de la naturaleza. En la naturaleza todo cicla, los nutrientes ciclan. En este caso lo que estamos haciendo es volviendo a tomar los nutrientes, lo que para nosotros es una basura y es un problema. Estas plantitas nos ayudan a tomarlo usando solo la energía que toman del sol, lo cual es maravilloso, porque no tenemos que ponerle una fuente de energía fósil, y transformarlo en algo bueno, porque primero lo sacan del agua. Entonces el agua que devolvemos al río está más limpia. Y después concentran todo eso en su propia masa, uno las levanta, las saca y las puede procesar y obtener cosas buenísimas. Es casi muy poco el mantenimiento. Es poco, tiene que ser preciso, estamos todos aprendiendo cómo se hace, porque no hay experiencias previas. Entonces, vamos, por más que tenemos mucha ciencia atrás, y ahora Eric puede contar algunas de las cosas, del laboratorio a la aplicación a campo, siempre hay mucho que aprender. Y en eso estamos. Lo que sí se puede notar es una reproducción muy grande de las lentejas. Sí, se puede ver en estos canales que las lentejas de agua crecen, que crecen muy bien. Y más importante aún para el tratamiento de agua, se puede ver que primero, no hay mal olor, porque tapan toda la superficie del agua. Segundo, no hay mosquitos, porque de nuevo, tapan la superficie del agua, entonces las larvas del mosquito no se pueden reproducir. Eso es algo muy importante a nivel de salud pública. Se puede ver que el agua está clara abajo de las lentejas. Y eso es porque no dejan que crezcan las algas. Las algas son siempre un problema para el tratamiento de fluentes cloacales. Y acá no hay algas. ¿Por qué? Porque básicamente las plantas, primero se comen antes los nutrientes, pero además al estar arriba y hacer como una alfombra verde, que ustedes pueden verlo, no dejan que pase la luz. Por lo tanto las algas, que son plantas pero están abajo, no pueden crecer. Hoy estamos inaugurando algo que muchos creerían que es imposible, innovar desde el interior del país, usar biotecnología para ello y transformar lo que hoy es algo árido que no queremos ver y que tratamos de poner bajo la alfombra en algo productivo, en algo que va a generar valor social, ambiental y va a cambiar sustancialmente la vida de todos nosotros. ¡Suscríbete al canal!